Sí, vamos a hablar con Roxana Rogalski, ella es Secretaria de Salud de Unión de Trabajadores de la Educación. Roxana, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Roxana. Bueno, un enorme gusto, del amor es más fuerte tenerte con nosotros para que nos cuentes algo que nos preocupa sobremanera a todos los porteños y particularmente a los trabajadores de la educación, docentes, auxiliares, directivos. Bueno, Roxana, ayer hemos visto que la ciudad sigue dando muestras de falta de previsión y de desorganización en la vacunación, en este caso para los trabajadores de la educación. ¿Qué nos podés comentar? Mira, lo que ocurre en el gobierno de la ciudad, para los que pertenecemos al campo nacional y popular, era de esperar. Nosotros, como CETERA y como UTE, la Secretaria General de CETERA, Soñaleso, y de UTE, Angélica Graciano, y la CETERA especialmente, porque la CETERA es la que, digamos, negoció la vacunación de los trabajadores y trabajadoras de la educación en el marco de la paritaria nacional docente. Recordemos que la paritaria se recuperó luego de los cuatro años de matrismo, que vivimos a nivel nacional, como así también el Ministerio de Salud, que antes era simplemente una secretaría. Sabemos que hubo, además, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es que nosotros lo venimos sufriendo en la ciudad hace más de doce años. ¿Qué es lo que podemos decir? Porque, bueno, a través de esta presión, de la presión que fue de la CETERA, de la Unión de Trabajadores de la Educación, de la comunidad educativa, y de los y las estudiantes, así como de organismos de derechos humanos, logramos torcer el brazo y que la vacunación se inicie. Ahora, nosotros tenemos dos puntos de reclamos muy fuertes hacia Rodríguez Larreta, Acuña y Quiroz. Una es que queremos saber qué pasó con las 33.000 vacunas. Las 33.000 vacunas son primera y segunda dosis, ¿sí?, para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Tenemos prácticamente 16.000 nada más asignadas porque las otras se designaron para fines privados o prepagas. Y por el otro lado tenemos una diagramación de la campaña de vacunación en el marco de la pandemia, en el marco de la pandemia, que requiere de un angamiaje y un monitoreo muy serio y además de una comunicación finedigna, como hacen distintas provincias o a nivel nacional, de ir poniendo dentro de una plataforma epidemiológica, por un lado los casos de COVID positivo, y por el otro lado la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la educación que se vienen vacunando. Entonces nosotros vemos que hay cuatro centros de vacunación en el Centro Cultural Recoleta, en la usina, en Racing y en Atlanta. Y, por ejemplo, en Atlanta hubo dificultades con la llegada de la vacuna que tardó una hora y 45 minutos. Y de una manera, digamos, desprolija porque ir a vacunarse tiene todo un sentido, digamos, porque tiene que ver con el derecho a la salud y el derecho a la vida. Entonces vemos una parte de descuido y le exigimos a Quiroz que resuelva estas desinteligencias en forma urgente y estas irregularidades que nosotros estamos viendo desde el cotidiano. Sí, sí, estamos escuchando. Sí, vemos con mucha preocupación esto que vos señalás, tienen 33.000 vacunas asignadas y sin embargo, bueno, sobre las 16.000, ayer veíamos escenas en Atlanta de colas, después de horas de falta de atención. Es muy serio, muy grave. Creo que Alejandro Lanía quiere hacerte una pregunta. Con todo gusto. Hola. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto. Yo quería preguntarte. Hola, compañero. ¿Cuál es el nivel de vacunación? ¿A qué cantidad de población docente han vacunado? Esa es una pregunta. Y la otra que, bueno, si querés más adelante, hemos recibido muchas manifestaciones de amenazas de funcionarios de la educación, funcionarios públicos, hacia el personal docente o el personal asociado que rodea el tema de la docencia, para que se callen la boca, para que no digan nada, para que no reclamen por la falta de metros cuadrados y qué podés decimos de eso. O sea, dos preguntitas. Primero que nada, ¿cuánto del personal docente ya está vacunado? Mira, no tenemos información oficial, extraoficialmente, o a través de la información que fuimos relevando, lo que va del 10 del 3 al 12 del 3, podemos decir que aproximadamente 5.000 trabajadores y trabajadoras de la educación se han vacunado en estos cuatro centros. Sí, podemos dar esa cifra. Lo que le pedimos a la RETA y a Quirós es que esta información que estoy, por ejemplo, dando yo de forma de recabar a nivel, digamos, de unión de trabajadores, como organización sindical, ellos tienen la responsabilidad política de ponerlo en un parque epidemiológico y que ustedes, por ejemplo, en este momento estén informados en tiempo y forma de cuál es la estadística de vacunación y además cómo es ese proceso, que no sea cuenta gotas. O sea, si nosotros tenemos que vacunar entre docentes y no docentes aproximadamente a entre 70.000 y 80.000 trabajadores, tenemos que tener un poco más de celeridad y tenemos que tener criterios eficaces en términos sanitarios. Sanitarios no es lo mismo que yo te diga 13, que te diga 300, ni que te diga 3.000, ¿sí? Y esa desinformación forma parte de este gobierno en donde nosotros la verdad que quedamos muchísimo, con muchísima preocupación después de escucharle hablar a Patricia Bullrich, que con un descaro y una representación fidedigna de lo que significa la derecha y la oligarquía en nuestro país, dijo que el que tenga plata se pague en la vacuna, el que no vaya a una obra social y el que no, no sé, puntos suspensivos. No quiero ni decirlo, digo, acá hay un Estado presente, un Estado nacional, que se hizo cargo después de 4 años de matrismo, en el marco de una pandemia y que llegan ahora nuevamente una partida muy importante de vacunas chinas para poder garantizar la vacunación. No nos sorprende, no nos sorprende, y no nos sorprende tampoco el apriete, como este rector de la escuela técnica, en donde le deja, con una, voy a ser grosera, compañeros, con una imbecilidad tan grande que encima prepotea a sus trabajadores, ejerciendo su poder de conducción, diciendo que no digan nada, pero, perdón, estamos absolutamente en democracia, si los compañeros y compañeras denuncian que hay casos de COVID, que no se pueden anotar porque entran al sistema de vacunación y se los rebota, que no se pueden comunicar con el 177, que quieren informar a la comunidad educativa, ¿cómo puede ser que funcionarios o regentes o lo que fuera representativos del matrismo prepoteren y aprieten a nuestros propios compañeros y compañeras? Perdón, porque me subleva. No, la zona se entiende, sí, se entiende la indignación y sobre todo, bueno, a esos trabajadores y trabajadoras que nos cuentes, más allá de, bueno, del tema de la imposibilidad de vacunarse, ¿cuáles son las medidas de protección, si es que se están implementando para cuidarse ante esta necesidad o esta, bueno, de devolver a aulas, devolver a la presencialidad, de tampoco haber tenido en cuenta el tema de la virtualidad, de poder dar medios para que la virtualidad se pueda cumplir? ¿Cuáles son las condiciones o lo que está faltando a trabajadores y trabajadoras del sector? Está faltando demasiado, compañera. A ver, nosotros tenemos, o sea, no hay reportes de casos COVID por parte del gobierno de la ciudad. Nosotros podemos decir que a través de la Secretaría de CIMAT, de nuestra organización, junto con la comunidad educativa, podemos decir hoy que tenemos 235 casos de COVID, 133 en docentes, 32 en auxiliares, 70 en estudiantes entre positivos y presuntos positivos, tenemos 123 burbujas aisladas. Ahí voy en sintonía a contestarte la pregunta. Y 28 instituciones tuvieron que suspender actividades en menos de un día. ¿Cuáles son las condiciones para una presencialidad cuidada? ¿Sí? La señalización de los espacios interiores, el termómetro infrarrojo que no está en todas las escuelas, la máscara facial que tiene que compartirla. Claro, todos estos datos que en realidad no están saliendo a la luz, ¿no? Nadie los replica como nos estás contando. Ningún medio, claro, ningún medio, quiero ser este, me retracto. Ningún medio representativo de la derecha. Hegemónico, podemos decir. Hegemónico, exactamente, gracias compañera. Ningún medio hegemónico da esta información y es gravísima porque los compañeros terminan dejando su máscara facial y atrás viene otro compañero y la usa si no la tiene. O sea, son implementos, en este momento se podría llamar hasta herramientas de trabajo que tienen que tener los trabajadores. Al colegio en la mayoría de las escuelas no hay. Jamás hubo jabón líquido y toallas descartables. Jamás hubo jabón adentro de una escuela con el matrigo. Mucho menos jabón y toallas descartables. ¿Dónde se descartan esas toallas? Si hubiera. En un cesto. ¿Quién se encarga de ese cesto? A ver, no hay solución a base de alcohol. No se tuvo en cuenta el tema del ingreso y el egreso que debe ser escalonado. No se tiene en cuenta el distanciamiento constante que tiene que haber de un metro y medio para entrar y salir de un edificio escolar. Cualquiera de ustedes pueden ir cuando comienza el horario de clase y ven un amontonamiento de estudiantes, de padres, de comunidad educativa. Nosotros no tenemos escuelas con entrada y salida, por ejemplo, con doble entrada. No se ha explicitado quién es el responsable. Parece una tontería. Y es una cosa muy importante. Porque ¿quién controla la temperatura con un termómetro infrarrojo? Que además en muchas escuelas no hay. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de eso? Yo pregunto. ¿Un trabajador, una trabajadora de la educación, un auxiliar o un trabajador de la salud? No hay ejercicio de personas que ingresan. Mira, es un pliego tan grande que la verdad es para denunciar penalmente. Roxana, quería agradecerte enormemente este contacto. El tiempo en la radio nos va obligando a ir cerrando. Y tenemos tantas cosas para preguntarte a vos que además, quiero decirle a la audiencia, has sido declarada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2012 por tu lucha para la prevención del VIH y SIDA, ¿no? Así es, compañero. Hay infecciones de transmisión sexual y nos hubiera gustado muchísimo poder hablar con vos. Te vamos a convocar nuevamente para hablar de la ESI y de, bueno, de toda esa otra agenda que en este momento de pandemia queda medio entre paréntesis, pero que es tan urgente como las situaciones también, digámoslo, de violencia, de violencia a los niños y en las familias. La violencia de género, sí, intrafamiliar, sí. Un bocadillo, compañera. Es muy importante, vos tomaste lo del VIH, que toda la audiencia sepa que a través de la Dirección Nacional de SIDA ya se ha incluido a todas las personas que vivimos con VIH como población objetivo para que podamos ser vacunadas. Esto es muy importante porque salió hace poquito y fue aprobado por el Ministerio de Salud. Es una buena noticia. El poder acceder a las personas inmunocomprometidas a la vacunación, porque todavía no estaban las pruebas suficientes por las acciones colaterales que podría llegar a tener cualquier vacuna para nosotros. Y les quiero decir algo, queridos compañeros y compañeras, porque básicamente uno es sindicalista, pero sobre todo es maestra. Y me encanta el nombre del programa. El amor es más fuerte. Y ese es el anclaje nuestro como militantes. A ustedes y les felicitarlos. A cada uno de ustedes y en ponernos a disposición de lo que crean que puede hacer para construir políticamente en el marco de este gobierno nacional, popular y feminista. Hermoso tus palabras, hermoso cierre para esta entrevista tan importante para nosotros. siempre a disposición. El amor es más fuerte de ustedes y de cómo le han puesto el cuerpo con tanta pasión y con tanto amor, debo decir, para nuestros niños, niñas. Y bueno, te despedimos, pero comprometemos para volverte a hacer una entrevista ya sobre otros temas. Siempre presente, compañera. Abrazo muy grande. Y no nos olvidemos el 24 de marzo que tenemos que plantar un arbolito. Muy bien. Ahí estaremos plantando todos 30.000 árboles por nuestros 30.000. Muchas gracias. Gracias a Roxana Rogalski. Ella es Secretaria de Salud de Unión de Trabajadores de la Educación. Gracias. 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 Gracias.